No, ahorita no, no se trata de reclamos, sino se trata de que las cosas sean justas, ¿ya? Porque hay un puesto que está en la, en la, fuera prácticamente hay cuatro puestos y no se va a dejar a uno y tres se queden en la calle y tres le digan que no. Entonces, si la vía tiene que ser libre, tiene que ser libre para todo, ¿no es cierto? ¿Quiere decir que estos puestos están invadiendo la zona del pasadizo? Están fuera, están dentro del pasadizo. Entonces el pasadizo tiene que quedar vía libre de todas maneras. Ahorita, bueno, ahorita estamos desordenados porque es la sencilla razón de que todavía se está haciendo las, las, las gestiones de compra-venta. Pero se sobreentiende que cuando lo que te van a vender es tu local, no te van a vender el pasadizo. El pasadizo es intangible, no se vende y es propiedad de la municipalidad, porque no te lo vende. Entonces tu puestos para adentro, ya después que compran todo, se sanea todo, van a tener que venir, sacar veredas, sacar todo lo que sea y quedar vía libre para que pueda ser transitable. ¿Y ahora qué se va a hacer para corregir este problema de los puestos que están afuera? Está, tiene que venir catastro, dice, para que haga la rectificación de medidas y bueno, y ahí se verá verdaderamente, técnicamente, como ellos, ingenieros que son y se dan cuenta, porque todos se dan cuenta de lo que, que hay deficiencia. Bueno, y hay que corregirlo, ¿no es cierto? Y hay que corregirlo a tiempo antes de que, después pasemos a mayores en el sentido de que te vendan una cosa que no es justo, ¿no es cierto? Porque sería injusto que te vendan la calle, para que de pronto mañana pasado también te voten, porque es vía libre, ¿no es cierto? Por eso. ¿Algunos de los puestos ya están incluso registrados en la SUNARP, así como están salidos hacia afuera? No, 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 todo se ha hecho un plano, un plano del cual ha sido registrado en el registro público y todo está codificado, todos los puestos. Entonces, cuando se haga la venta, según el código que tiene, se le pondrá sus datos y ese será propietario, para que después se extienda la minuta vía notaría y pueda registrar el registro público como su propiedad. Así es el paso. Ahora, ¿ustedes han conversado con los comerciantes que están en estos puestos salidos? ¿Qué es lo que dicen? No, ellos no, nosotros no hemos conversado con nadie, porque verdaderamente nosotros tenemos que, estamos viendo nosotros que las cosas sean reales, sean justas y sean verídicas, en el sentido de que sean las medidas legales. Hay varios compañeros que me han dicho que su medida no da, lo vamos a tener que hacer medir, y he solicitado ya al consejo para que vengan a hacer una rectificación de medidas y pueda el compañero que compre tenga la medida exacta y pague su precio justo por la medida que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!